Música Antonio Tejera se dedica sobre todo al estudio del cáncer de piel y bueno, ha expuesto su comunicación también aquí en La Luz, en tu piel. Cuéntanos sobre qué ha versado. Pues el estudio que presentamos este año ha sido de melanoma, melanoma en concreto fino. El melanoma, pues como todos sabemos, el cáncer de piel más mortal que tenemos y se da la circunstancia de que la mitad o más de la mitad de los que diagnosticamos cada día son finos, son melanomas muy finitos. Entonces, cómo afecta o qué factores afectan al pronóstico en ese grupo de melanoma y cómo manejarlo es prácticamente el objetivo de nuestro estudio. En este grupo normalmente no se indica una técnica muy habitual en el resto de pacientes con melanoma más grueso, que es la biose, el ganglio sentinella, pero también hemos determinado qué factores, qué factores se puede o pueden predecir la afectación en estos pacientes de ganglionar, afectación metastásica ganglionar para que sea mucho mejor la toma de decisiones, el making decision que dicen los anglosajones en este grupo de pacientes que son muy numerosos. El estudio en el que han participado nueve centros, siete españoles, un portugués y un centro italiano, ha reunido a más de 5.000 pacientes, un gran estudio, y las conclusiones esperamos pronto publicarlas en alguna revista de impacto para que puedan ser utilizadas a la mayor brevedad posible estos resultados. ¿Cómo valora en general esta organización? Pues como cada año la reunión andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología va sorprendiendo tanto por la organización como la vivencia, incluso sobre todo por el nivel. El nivel que venimos diciendo que cada año va subiendo resulta ya casi lo espectacular, como si fuera un congreso europeo, como si fuera un congreso de la americana, son charlas, son trabajos que aquí en Andalucía cada vez adquieren una mayor relevancia, ya no solo en nuestra zona, sino a nivel nacional, incluso estudios de impacto a nivel internacional.